Si bien es una ordenanza que se presentó el lunes, que ya estaba hecha, era un proyecto que había hecho el anterior consejo, nuestros compañeros anteriores, y bueno, no salió, y lo queríamos presentar, cerca de marzo se vio, en base a la situación de Sofía, que era una necesidad urgente que teníamos que sacar ya. Si bien, sí, como vos decís, es raro que se necesite, pero en política eso se llama discriminación positiva, que le das posibilidad a personas que claramente la sociedad y el Estado no les permite la igualdad, generarles la igualdad y la posibilidad de tener ciertos derechos que por ser persona tendrían que tener innatamente y no se tiene. Bien, sí, un poco discriminatorio es esto, ¿no? Si bien, sí, como dice la palabra, pero es una discriminación positiva, lo que se busca es generar una inserción que sola claramente no se da y en un futuro sea algo más natural, que ya no sea una discriminación, sino sea algo claramente que las personas, no sólo trans, travestis o transexuales, como presentamos en este proyecto, sino de todo el colectivo LGTBIQ+, tengan la posibilidad de insertarse laboralmente, y también este proyecto se trata no sólo de la inserción laboral, sino la capacidad de poder desarrollar un oficio, poder terminar la secundaria, poder, no sé, estar, hacer algún taller o terminar unos estudios, que es una posibilidad que actualmente muchas personas del colectivo no tienen. Bueno, ¿y cuál sería el cupo que debe implementarse, al menos aquí con la ordenanza de Marco Juárez, para poder darle trabajo o lugar a estas personas? Nosotros planteamos un cupo del 2%, que en base a la cantidad de trabajadores que hay en la municipalidad, son más o menos 6 personas del colectivo, pero bueno, eso es algo charlable, porque también son 6 personas que tiene que incorporar la municipalidad, que si bien no se pretende que se incorpore de hoy para mañana, sino que va a ser algún tema gradual, bueno, es algo que se puede ir charlando, a lo mejor se puede ir levantando el cupo más adelante, o a lo mejor no hay necesidad de levantarlo, pero bueno, es como para empezar, planteamos un 2%, que si bien la ley nacional plantea un 1%. Bien, habría que hablar mucho con la gente de recursos humanos, para que cuando se vengan a inscribir tengan las mismas posibilidades que los otros. Sí, totalmente, y para que también el proyecto que plantea no sea solamente la incorporación al trabajo, sino también darles la posibilidad de estudiar, que sea, las facilidades más que nada, para que ellos puedan realizar sus estudios, puedan realizar un oficio, y a lo mejor si quieren después ejercer otra cosa, puedan salir de la municipalidad e irse a la parte privada o abrir emprendimientos. Es darle la posibilidad que salgan de lo que la mayoría trabaja, que es el trabajo sexual, que si bien está perfecto y las personas a lo mejor lo hacen porque quieren, hay otras que no, como Sofía, que quieren salir de esa situación y es darle la posibilidad que puedan salir de eso. ¿Esta ordenanza va a llevar el nombre de Sofía? No, por ahora no se planteó con el nombre, es algo que vamos a trabajar en el Consejo, pero sí en el justificativo la nombramos porque claramente el hecho que le pasó a ella es un puntapié más a por qué esta ordenanza es tan necesaria hoy en día. Bien, parece mentira que estemos discutiendo estas cosas hoy, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que aprender y también es una deuda enorme que tenemos con el colectivo, tanto social como con el Estado. No solamente con Sofía, sino con todas las que pasaron y todos los que están por venir. ¿Cuando se reinicien las ordinarias van a tratar rápidamente el tema? Es la intención, por eso también se presentó ahora y no se esperó a marzo porque para que ya sea el primer día uno de los proyectos que estén disponibles. ¡Gracias!